Ya estamos de regreso, de vuelta para todos ustedes, amigos. Como siempre, con la buena vibra, la alegría que nos caracteriza, pero sobre todo el máximo emprendimiento. Y hablando de máximo emprendimiento, vamos a recibir, a presentar, porque ya están recontralistos, ellos son mis amigos que vienen de Docco Company. Y los están viendo en pantallas. ¡Ah! ¿Qué tal el estilazo del gran Cristian Elvis Quispe y Anaís Vázquez? ¡Aplausos para ellos! ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos, disculpen. Vamos a saludarlos, como tienen que ser. Con la buena vibra, por favor. ¡Bien! Otra cosita. Ahora sí, quiero preguntarles cómo están, cómo los trata la Bidú. Excelente, la verdad, muchas gracias por la invitación, Jean Paul y a todo el equipo. Estamos muy contentos hoy de formar parte de MIME TV. Docco Company, para todos los emprendedores, ayudarlos a potenciar sus negocios. Aquí con la asistente. Por favor, mi queridísimo Cristian, nuevamente, quiero que des la bienvenida, como lo acabas de hacer, con ese carisma único que te caracteriza. Por favor, nuevamente, saluda a todo el público y haz tu presentación oficial. Bienvenido, muy buenos días. Mi nombre es Cristian, representante de la compañía DOCO. Estamos aquí en MIME TV, para poder traerles una oportunidad a todos los emprendedores y potenciar sus negocios. ¡Ay, ay, ay! Me encantó ese intro, hermano. Espectacular, clarísimo. ¿Lo han entendido o no? Sí. Más claro que el agua. Ahora vamos a conocer todo acerca de Docco Company. Pero primero, lo primero, quiero preguntarles, como para ir entrando en confort, romper el hielo y conocernos un poquito, ¿de qué barrio nos visitan? Del barrio de San Juan de Lurigan. ¡San Juan de Lurigan! El distrito más grande de Sudamérica. Tremendo distrito, lleno de emprendedores, lleno de emprendimientos. Y ustedes no son la excepción, ¿sí o no? Vienen a demostrar que en este caso eres un caballero y una dama de armas tomar cuando se trata de ir por las metas, por los sueños. ¡Qué bonito! Los felicito, muchachos. Y alegre de estar con ustedes el día de hoy aquí en el programa. Y ahora sí, vamos a conocer un poquito más acerca de Docco Company. Y para eso quiero que a las cámaras que están ahí enfocándolos aprovechen estas cámaras exclusivas 4K de máxima tecnología y se dirijan al público contándole cuáles son sus redes sociales, números de teléfono, toda la información para que conozcan más acerca de Docco. Bien, nos pueden encontrar en la página de Facebook como Docco Company, en Instagram igual como Docco Company, TikTok lo mismo. Encantado de poder trabajar con ustedes, ¿no? Potenciar sus emprendimientos. Números de teléfono, mi querido Cristian. El número de teléfono, pues, lo entregué a tu producción. No sé si lo van a poner ahí. ¿Qué tal, hermano? ¿Pero qué tal respuesta? Un aplauso por esa respuesta. En mi vida me hayan respondido, pero tan directo, tan claro, de forma tan inteligente. Eres un erudito, hermano. Yo veía esa luz, ahora entiendo por qué tanto brillo en tu cera. Iluminado, te veo, es verdad. Ella entregó la información. Entonces, ¿para qué me preguntas algo ya? Porque yo ya entregué ya. Por supuesto, pues. Es muy cierto. Y la información está debajo de la pantalla para que ustedes la puedan tener a mano y hagan lo siguiente. Exacto. Lo primero, mi querido Charlie Brown. Buscar las redes sociales. Buscar las redes sociales. Claro. Una vez que buscaron las redes sociales y las encontraron, ¿qué van a hacer mi querido Pepe Grillo? Seguir sus redes sociales. Claro, hay que seguir las redes sociales para estar al tanto. De las novedades novedosas. De las novedades novedosas, como te encante. Chismecito, calentita, primicia. Una vez que buscaron las redes sociales, ¿qué las encontraron, las siguieron? ¿Qué van a hacer, chicos? Díganmelo. Darle like a todo su contenido. A todo el contenido, su like más, su forma de cariño, de amor. Compartir, porque lo bueno. Se comparte. Se entrega, ¿sí o no? Se da. Se da, claro. Y por último, lo más importante. Adquirir. Adquirir. ¿Qué palabra tan bonita, sí o no, mi querido Christian? Por supuesto. Y hablando de adquirir, ¿qué es lo que va a adquirir el público? Cuéntanos, ¿cuál es el concepto de la empresa? Bien, el concepto de la empresa... No me vas a decir, ya le conté tu producción también. No, para nada. Ah, ya, pregunto, no pregunto. Los servicios aquí son muy personalizados y eso es imposible que la producción pueda saber a detalle, pues, ¿no? ¿Cómo te encanta el maleteo a ti, no, hijo? Tenemos, tenemos... Tú no das puntadas sin hilo. Claro, tenemos... Claro, dice. Tenemos que impactar y que la gente vaya con la información correcta. Eso, claro que sí. ¿Es correcto o no es correcto? Es correcto, hermano, lo que tú digas, ya me da miedo, ya tú... Sí, sí, está bien, Christian, lo que tú digas. Aquí la compañía, para los emprendedores, nuestro enfoque es innovación e impulsar su negocio. ¿De qué manera? Si un emprendedor no sabe hacia dónde va o qué producto viene a ser lo mismo del común, pues nosotros vamos, nos comprometemos bajo una firma de un año, en este caso le ofrecemos el tema de servicios publicitarios, pero no solamente nos limitamos en ofrecer la publicidad tradicional. Ya. Sino en hacer relaciones de negocios con otras empresas o emprendedores, para que así ellos puedan tener una visión más amplia, ¿no? Un camino como... Para que no solo vean el árbol, sino vean... Claro, exactamente. El bosque. Muy bien, mi querido Christian. El emprendedor tiene que ser visionario, tiene que tener una actitud de líder. Muy bien. ¿O me equivoco? Yo no sé, pero ya me da miedo, ya te dije. ¿Tú qué opinas? ¿Que sí o que no? Obviamente. Ah, muy bien, entonces, obviamente. A ti te lo pregunto porque yo veo que tú puedes ser un buen emprendedor y un gran empresario. Gracias, hermano. Si tú lo dices, tus palabras son ley aquí. Aquí con todos los emprendedores tenemos historias. Toda persona que trabaja con nosotros tiene un cambio diferente. O sea, yo verdaderamente creo en este, ¿cómo se llama? En la energía, ¿no? Persona que trabaja con nosotros se siente igual. Qué bonito, qué importante eso. Persona que yo puedo ver potencial, esa persona va a trabajar con nosotros porque se siente igual. Quiere crecer, ¿no? O sea, hay un filtro, un filtro que hay una exclusividad. La compañía es muy exclusiva. Claro que sí, mi querido Cristian. Si no, pues, estamos dando brechas abiertas a trabajar algo por así, ¿no? No se trata de eso, ¿no? Se trata de hacer algo bien, ¿no? Si tú lo dices, hermano. Tenemos que hacer así. Muy bien. Un aplauso para el gran Cristian. Ah, tremendas palabras. Sabias, además. Además, yo ahora quiero preguntarte, no te vas a molestar por mi pregunta. Adelante. No me decís, ya le dije a tu producción. No, no, con todo gusto. ¿Qué significa Doco, por favor? Doco significa joven guerrero. ¿Jóven guerrero? Joven guerrero. ¡Oh! Yo quiero preguntar, aquí en el programa, ¿hay jóvenes guerreros? ¡Hoy, hay! Muy bien. Y a todos los jóvenes guerreros y en general a todo el público que es guerrero de armas tomar cuando se trata de salir adelante, sobre todo. Ya saben que Doco los espera con los brazos abiertos, el gran Cristian. Va a estar encantadísimo de poder atenderlos y brindarles toda la información que él tiene para todos ustedes. Ahora quiero hacerte una siguiente pregunta, mi querido Cristian. ¿Puedo consultarte? Con todo gusto. Muchas gracias, hermano. ¿Es posible llevar a los clientes o dueños de negocios a niveles importantes? Claro que sí. Todo se puede en la vida. Es verdad. Menos revivir de la muerte por ahora. ¿Quién sabe más adelante? Si uno cree en Dios, todo es posible. Qué bonito, hermano. Porque con un granito de mostaza uno puede mover hasta las montañas. Pero no hemos venido a hablar de Cristo y vamos a parecer pastores cristianos, hermanos. Chana su cuerpo. Así es. Cuéntame, por favor. Repito la pregunta. ¿Es posible llevar a los clientes o dueños de negocios a niveles importantes? ¿Cómo así? Es posible. ¿Y cómo así? Docu Company tiene relaciones sumamente importantes, tanto en el extranjero como en empresas aquí nacional, poco a poco, más que nada en Perú, ya que la compañía tiene más proyectos de afuera internacional y eso nos ayuda a nosotros a tener una visión en que ese emprendedor peruano pueda tener mañana una escalabilidad de negocio y pueda tener su producto comercial en el extranjero en México, en México, en Chile, en Argentina, en Estados Unidos, pero todo mediante un proceso. Y eso es un proceso. Nunca hay que saltarse el proceso. No, no. Hay que primero saber gatear para luego poder correr y si quieren volar. Y siempre pedimos a todos nuestros clientes, porque nosotros podemos tener todo el arma, pero nosotros tenemos que saber cuál es para esa persona lo indicado. Eso. Hoy un aplauso para el gran Cristian, lo máximo. Hermano, y quiero preguntarte, ¿alguna promoción, algún descuento, alguna oferta que tengas para las personas que quieren ser parte de este lindo emprendimiento llamado Docu Company? Bueno, nosotros trabajamos con la exclusividad. Más allá de dar ofertas o promociones, nosotros somos la oportunidad para el emprendedor que de una sola vez invierta y ya tenga todo 12 meses, un año garantizado en crecer, en tener relaciones con empresarios de talla y obviamente mi persona poder asesorarlo y darle la mentoría de innovación, que eso es algo muy caro y que eso no se ve nunca. Pero que en este caso van a poder adquirirlo con un precio módico accesible, ¿verdad? Claro, porque directamente si el emprendedor hace una firma con la compañía, ya estamos nosotros comprometidos en que ese emprendedor tiene que ser empresario. Hay un compromiso vital. Claro, es un compromiso porque en un año lo vamos a dar resultado, en un año va a tener inversionistas. Muy bien. Es un compromiso además con mucho cariño que ustedes tienen, con mucho amor. Y hablando de cariño, hablando de amor, tenemos un espacio lindo aquí en el programa que se llama Palabritas. De corazón. Palabritas de corazón y este espacio es para ustedes, chicos, para que aprovechen las cámaras y se dirijan a la familia, que estoy seguro que es lo más importante, a los amigos y sobre todo a todos los doco company lovers. Empezando por las damas, la gran Anaís Vázquez. Anaís, has hablado un montón, hija. Qué bestia, cómo hablas, oye. Parece que te has comido un loro. Lo que pasa es que yo hablo lo necesario, amigo. Me encanta. Donde pones el ojo, pones la bala. Exacto. Oye, ustedes son tal para cual, ¿eh? Mudo dinámico, ya lo vi, ya. Siempre con la respuesta precisa. Me encanta. Pero en este momento, mi querida Anaís, quiero que dejes que el corazón conecte con la mente, con el alma, con todo tu ser y te dirijas a través de las pantallas a las personas más importantes, especiales de tu vida. Palabritas del corazón. Bueno, nada más que a mi familia darle el agradecimiento de que me han inspirado bastante, ¿no? Igual que mi amigo Cristian, que está aquí a mi costado. Él me ayuda siempre a querer innovar, a querer ayudar a los emprendedores, ¿no? Entonces, agradecimientos a ellos y a mis amigos que están allá viéndome, ¿no? Qué bonito, fuertes los aplausos. Bien, Anaís, muy bien. Y ahora, Cristian Elvis, como el gran Elvis Presley, pero en este caso es Elvis Kispe, mi hermano. Palabritas del corazón. Bueno, la verdad, estamos muy agradecidos por la oportunidad de estar aquí y hacer llegar el mensaje potente a esos emprendedores. Y aquí, la estimada asistente de diseño, cada proyecto tiene un asistente de proyecto y cada proyecto tiene un líder de proyecto para usted, emprendedor. Por eso yo busco mucho repotenciar eso, ¿no? O sea, si su cultura interna, siendo emprendedor, ¿por qué no desde ahora ya inicia por el pie correcto? Iniciando ya de una vez con la mentalidad correcta. O sea, esas cosas yo mismo particularmente me voy a dedicar a usted a poder darles ese seguimiento de éxito, ¿no? Y eso, muy contento, ¿no? De poder estar aquí con la asistenta del equipo también, del trabajo. Muchas gracias, amigo Cristian. Ajá, así es. Fuertes los aplausos para el gran Cristian Elvis. También, chicos, ha sido un placer tenerlos con nosotros el día de hoy. Gracias por esta linda labor que a diario realizan. Que van de la mano con todas las personas apoyándolos para su crecimiento, para su desarrollo. Y realmente, esa es una labor invaluable. Que todos los éxitos y todas las bendiciones recaigan sobre ustedes y sobre todas las personas que son parte de la familia de Doco. Y ya saben que tienen un segundo hogar llamado Reactívate Emprendedor. Aplausos para los chicos de Doco Company. Ya lo saben, a seguirnos en las redes sociales y aprovechar todo el conocimiento, la sabiduría que tienen para ustedes. Pausa comercial y ya venimos. Tenemos por el rato aquí en el programa y se llama Reactívate. Ya venimos.